Soñar y despertarse, caer y levantarse, brillar para caer ante la realidad sedante Los años intentando oxidarme, las penas forjarán mi yo distante Esto era excitante, escribiendo cada día hasta asfixiarte Pena mía, arpía, cruel amante, no sin poesía, no sin arte No sin ser feliz, no sin tristeza, mi diamante Nuevo día al canto, nueva noche y canto, nueva letra arriba al puerto de tu desencanto Fingiendo que la herida es solo un barco, y en un océano asesino me está ahogando Livio con los cambios, alivio cero y llanto, vídeos que reveo cuando creo recortando No toque aquellas puertas por cobarde, que voy a contarte la sonrisa decorando Gracias por tanto, me toca volar solo, es preferible estar soñando Pero ignoro el dolor que ha causado, náfragar y sobrevivo como puedo Resistiendo la embestida como un toro, agonizando muestro lo que soy y oro Entumecido por todo lo que cuestiono, entristecido sigo aunque no sepa cómo Montecronos, poderoso caigo ante su trono Perdí la cabeza, perdí la razón Cedí a la pobreza, me rendí a la oración, porque trato con cariño y con respeto a la creación A veces marcha lejos, regresa sin dudar al sol A veces me tantea hasta que acierto, es peor si acierta ella, agonizo en su recuerdo Cogí la opción más dura para hacer feliz al texto Cogí lo que perdura, es el dolor quien dicta inmenso Fractura del talento, que tortura, finge tu lamento Llama a la soltura, sin razón remordimiento Yo y la arquitectura del dolor le represento Con el látigo candente del rencor, revalorizo el lienzo Está ardiendo, no como tu corazón la tienda Aún le tengo miedo cuando solo era hielo hiriendo Tu corazón de adamiento respirando lejos Ya no quiero ser feliz contigo, sé cuál es el precio Lo pago doble por novato, me quito en silencio Dile a un escritor que las palabras ya no son su templo Vivir así es morir en vida, vivir muerto No fue mi destino, por fortuna sigo siendo intenso Y aunque de mí solamente queden restos Tengo la virtud de resistir los vientos que me añoran muerto De mi descenso que se esperan y el regreso mísero Quien vio el pecado te regala su experiencia huyendo Estoy lejos del pasado pero escribo el cuento Veo la apuñalada en mi cabeza, vuelvo a mis cimientos Está de nuevo en mí la llama de ese infierno Cuanto dura le pregunto sin respuesta al infinito eterno ¿Qué es lo que vendo? Tristeza como sonriendo Hay contradicciones que recuerdan que si estás viviendo Lo llamo vida por ponerle un nombre mientras pienso Vaya mierda tío si lo dejo quien lo salva Y vuelvo cada noche a marchitar mi alma con recuerdos Le doy el folio a lo que quiere todo el sufrimiento Seguir con vida es complicado y mientras sigo invierto Todo el corazón es lo que hago y lo que hago es esto Rap duro de verdad con sentimiento Poesía cruel, profecía y como no lamento Melancolía bien fluida en cada verso H-I-P-H-O-P ardiendo ¡Suscríbete al canal! Vuelvo igual que me fui con una sonrisa Pese a que veo que mi potencial se desperdicia La minoría me atrae, tiene su atractivo El más activo, desapercibido que veréis El optimismo frustrado, la paciencia enorme Y un resultado que es normal que reconforte Me fui de aquí con una meta clara Escribir simplemente para que vivir tenga un soporte No sabía quién sería mi yo del horizonte Me fue mal la facultad, lo laboral me absorbe Aún vivo acorde a la humildad que contenía entonces Fruto de valores amplios y familia pobre Cuando salgas de aquí acostúmbrate a los golpes Levantarse y seguir el duro te hace un hombre Preferí lo que me hacía sonreír a más renombre Te buscaré felicidad da igual dónde De qué me sirve el corte si lo que quiero es verte De qué fingir cuando mi letra relucía triste Cuando empezaba a componer no entendía el arte El desamor fue el motor que me hizo ver mi alcance Dedicación al que intentó desmotivarme A cada día teorías más interesantes Yo componía melodías y cortaba samples Melancolía adicta y solo es realista en parte A dónde voy, de dónde vengo No sabía nada Sin saber dónde llegaría No sabía dónde iba Se vive improvisando No sabía nada Y aquí estoy con vosotros de nuevo Ya sé el procedimiento Quería cantar Solo consigo brillar Perdido en este firmamento Seguido por el tiempo de cerca Te dejo soñar Pero despierta temprano Que estás creciendo Ya sé el procedimiento Quería cantar Solo consigo brillar Perdido en este firmamento Seguido por el tiempo de cerca Te dejo soñar Pero despierta temprano Que estás creciendo Mira, están cayendo las hojas En unos años no pasará más Sigamos con las broncas Disfruto del invierno De la sombra De cómo sangra el corazón En cada obra Otra mujer que sobra Queremos encontrar esa mitad Que dé sentido a la vida Que no quiera pegarme un tiro Valora la amistad Yo me retiro Vuelto a empezar La soledad Dejo en mi mesa este sonido Tristeza emocional No que contagio la receta Nunca te voy a contar nada No más de lo que letras cuentan Mierda Se impregna Olvídame Sé feliz Y suyo del que apenas cuenta Te das cuenta de que aquí Sobras como sobran las palabras Como sobran las lágrimas Que en la lluvia se camuflan Escribo como nunca Recibiré las culpas Que guardabas pa' mí Lo que más duele Es que te ignore Cuando insultas Recuerdos en el corazón Bombea ya la sangre No hay cariño ni calor Que coja tiempo esta masacre Las palabras se suceden En el parque La memoria lo atesora Hasta que cortas el sample Lluvia de instantes Solo escojo unos pocos Te ignoro para pasar la noche Atormentándome No quiero perder lo que me hace importante Cierro el cuaderno y el sueño parte 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 Cierro el cuaderno y el sueño parte